Nunca antes, durante toda la historia de la humanidad, las modificaciones que se le hacen al cuerpo han sido tan intensas y profundas. Nuestros amigos y compañeros están llenos de tatuajes, les cuelgan metales y se insertan objetos para ampliar o modificar su cuerpo. Pasan horas en quirófanos siendo esculpidos por artistas de bata y escalpelo. Soportan meses de recuperación y cuidados para ser más atractivos, casi bonitos o solo para lograr ser normales y correctos. Con tantas opiniones y gustos, hemos confundido qué es lo normal, lo deforme y lo monstruoso. Un señor se inserta una oreja en la mano y lo convierte en arte. Un adolescente que se parece a una muñeca y solo parpadea, la llaman belleza. Alguien que es un andrógino y posa en ropa o sin ella, le dicen modelo. Como nos prometieron los libros y las películas, intentamos convertirnos en dioses que cambiamos las formas de nuestro cuerpo. Terminaremos no siendo ni hombres ni mujeres, nos sobrarán las partes que odiábamos o considerábamos inútiles. Seremos la perfección de una sociedad que no fue capaz de quererse tal y como nació y que con la tecnología se hizo a la propia imagen y semejanza de sus sueños. Gracias.